Cuando los buenos perros se dañan, hay un hombre que es su mejor amigo. Ningún perro es demasiado para mí. Rehabilito perros, entreno personas. Soy el señor de los perros. Volvieron los locos del noreste, el verso más fuerte. Perfume, envolvente de HC. Mi sistema inunda mis neuronas. Cuando ves estos perros, más vale que corras. Sabes que traemos drogas, que mi house está lleno de morras. Soy el santo a que le oras, viejo en una nube voladora. Fumando ganja a todas horas. Sigo el ritmo, nunca me rindo. Con mis compás seguido brindo. Lanzo señales de humo como un puto hirio. Atascado ya sabrás, diario me pongo hasta atrás. Así vivo relajado, forjate otro carnal que no me ha llegado. Disfrutar la vida es lo que hago. El cuete lo tengo cargado. Me paseo en la cuadra, mis palabras. Su cráneo taladran. Cayo esos putos que solo hablan. Mi lengua filo, saco a la espada. De veneno está impregnada. Acabo con sus barras soltando unas pocas palabras. Esconda pichos putos, ya llegaron estos locos. No, somos muchos, somos juntos, pero locos. De estas chompas locas, para tus oídos. Que gana mi zona, aquí todos bienvenidos. Esconda pichos putos, ya llegaron estos locos. No, somos muchos, somos juntos, pero locos. De estas chompas locas, para tus oídos. Que hay acá mi zona, ya te dije bienvenido. Noreste de Guanajuato, bien grifos estos datos de San Luis. Para ser exacto, el cotorreo ya lleva rato. Grabándola en el cuarto, ¿quién dijo que estaba harto? El hip hop va comenzando, y yo muriendo de infarto. Bien loco, haciendo rimas para el barrio. Déjate, comparto el lugar que parto. Desde el día del parto, nací para hacer esto. Y hacer rimas que reparto, sobre los renglones. La libreta del relato. La vida en las calles, el hip hop y el relajo. Rimas destruyendo los niveles desde abajo, arriba o abajo. Soy el mismo vato, destruir al enemigo. No me cuesta trabajo, estamos locos de remate. Ni se ocupará el atajo. Jaque mate a sus rimas, cuidado con lo que fajo. Cuidado donde caminas, puede ser un paso en falso. Ahora respira, ahora no respira. Una bala fría, levantándote la vida. A huevo, pinches putos, ya llegaron estos locos. No somos muchos, somos pocos, pero locos. Estas chompa locas para tus oídos. Llega en la amizona, aquí todos bienvenidos. ¿Qué onda, pinches putos? Ya llegaron estos locos. No somos muchos, somos pocos, pero locos. Estas chompa locas para tus oídos. Que la camisona, ya te dije bienvenido. Con doble sentido, pero con estilo. Ponte unos lentes y te cala mi brillo. Aquí traigo filo, para cualquier cosa. Esto es pa' quien guste, no pa' la gente envidiosa. Huevo, es para quien le guste. No pa' esa puta gente envidiosa. Que nada más andan a las dos putas mamadas. Que nada más andan a las dos putas mamadas.